El siguiente programa es apto para todo público. Tierra Nuestra Magazine Gente, salud, educación, cultura, obras, desarrollo, comunas, tendencias. Todo el sabor de Cali y el Valle. Tierra Nuestra Magazine Bienvenidos a Tierra Nuestra Magazine, aquí en el canal C, más cerca de ustedes. ¿Qué tal? Estamos estrenando CED. Hoy queremos que ustedes nos digan si les gusta o no les gusta. Está precioso, muy natural. Hoy en Tierra Nuestra Magazine vamos a hablarles sobre los impuestos. ¿Ustedes están al día o todavía no? ¿Aprovecharon el papayazo o no? ¿Todavía hay tiempo? ¿Hasta cuándo? Pues aquí les vamos a contar. Ese será nuestro tema de fondo. Pero también vamos a hablarles sobre los operativos que viene adelantando la Secretaría de Salud de Cali en los centros comerciales. Estos negocios de grandes superficies están cumpliendo o no con las medidas de bioseguridad. Se les salió de las manos, vamos a mirar. Y también vamos a hacer el recorrido por el Valle del Cauca. Hoy llegamos hasta el municipio de Sevilla. ¿Qué nos van a mostrar? En un instante estaremos en un informe en vivo y en directo desde Sevilla. Todo esto y mucho más aquí en Tierra Nuestra Magazine. Bienvenidos. Viajate el Valle de Paraísos Escondidos. De pueblos mágicos donde renacen montañas y ríos. Viajate el Valle de lugares inolvidables donde se unen el mar y la selva. Viajate el Valle de colores y sabores que enamoran. El Valle de naturaleza, cultura, arte, aventura y gastronomía. Aquí lo tienes todo. Viajate el Valle. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Al salir de compras evita las aglomeraciones. Utiliza siempre el tapabocas y mantén el distanciamiento físico. En Cali nos protegemos y promovemos el autocuidado. Cali guarda la vida. Un mensaje de la Alcaldía, la Secretaría de Salud y la Red de Salud Pública de Santiago de Cali. Servicentro La Coraza. Alineación, balanceo, sincronización, lubricantes a granel, cambio de aceite, filtro, aditivos, lavada, brillada, mecánica rápida, ACPM, gasolina extra y corriente, medida exacta, calidad y confianza. La Coraza Cali. Carrera cuarenta y seis con cincuenta y cuatro esquina, Avenida Ciudad de Cali. PBX tres veintiocho cincuenta y tres noventa y uno. Servicentro La Coraza. Que ves, uno levanta ahí y dice, ¿qué le puedo preparar? Entonces, yo les doy muchas gracias por esta ayuda que ustedes están brindando. Más de cuatrocientos ochenta y dos mil paquetes alimentarios fueron entregados a través del PAE. Cinco mil millones de pesos invertidos en ciento cinco mil kits escolares garantizaron la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento. Además, docentes y estudiantes disponen de tres mil quinientos veinticinco computadores, cuarenta mil tabletas digitales y cuarenta mil doscientas ochenta SIM cards con datos, minutos y uso libre de aplicaciones. La Ola Valle Invencible trabaja por lo nuestro. La educación nos hace invencibles. Cali guarda la vida. Denuncia el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad para la prevención del COVID-19 a la línea cuatrocientos ochenta y seis cincuenta y cinco cincuenta y cinco opción siete. O mensaje de la Alcaldía, la Secretaría de Salud y la Red de Salud Pública de Santiago de Cali. De tal palo, tal astilla. El buen ejemplo es la mejor manera de enseñar. Recuerda mantener las medidas de bioseguridad. Solo así podrás evitar la propagación del COVID-19. Guardianes somos todos. Un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali. Continuamos, continuamos, continuamos sintiendo nuestro magazine. Esto es en vivo y en directo. Pasa de todo. Bueno, con la entrega de tapabocas y recomendaciones en el uso del transporte masivo, la Secretaría de Salud de Cali, Miller, Landy Torres, viene adelantando pues esta campaña en toda la ciudad. Hoy estuvieron en la estación Universidades del Sistema de Transporte Masivo. Esta campaña, Guardianes de Vida, están pues realizando pedagogía. Por favor, es que parece que la gente no entendiera. En el sistema de transporte masivo, todos deben ir con tapabocas. Hoy se hizo entrega pues de tapabocas allí a todas las personas. Deben llevar su alcohol para que se limpien, guardar el metro de distancia. Por favor, es por el meyén de todos nuestros viejitos, de los abuelos, de nuestros padres. Vamos a ver. Así como hicieron campaña en la estación Universidades, la Secretaría de Salud de Cali, Miller, Landy Torres, también estuvo en el Centro Comercial Jardín Plaza. ¿Qué fue lo que encontraron y a qué acuerdos llegaron con estas personas? Jardín Plaza, haciendo revisión de los protocolos, del cumplimiento de protocolos, del ingreso, aforo y obviamente la salida de las personas de aquí del establecimiento. Hemos llegado a unos compromisos en el cual se ha establecido que van a controlar hasta el 60% de aforo en los parqueaderos, los cuales se controlan de una manera automática, más o menos para 900 vehículos. Esto garantizará aproximadamente un aforo al interior del establecimiento del 50% dentro de las áreas comunes y menos de un 30% en cada uno de los locales, teniendo en cuenta que las áreas comunes son áreas ventiladas y si es en la zona de comidas, de menos de un 30%. La Secretaría de Salud de Cali, Millerlandi y Torres ha dicho que continuarán inspeccionando todos los centros comerciales para que la gente guarde las medidas de bioseguridad, pero también ellos van a continuar en las estaciones del Mío con mayor afluencia, por ejemplo, Universidades La Ermita, Torre de Cali, San Pedro, Petecuy, Flora Industrial, Tequendama, Capri y las terminales Calipso, Paso del Comercio, Andrés Sanín y Unidad Deportiva. Están trabajando los guardianes de vida con esta campaña de pedagogía. Pero pasemos a otro tema. ¿Qué tal si nos vamos a pasear por el Valle del Cauca? Saludamos a esta hora a nuestro compañero Diego Medina, quien se encuentra en el municipio de Sevilla, en este Viajate por el Valle. Cuéntenos, Diego, ¿cómo está la temperatura? ¿Cómo está todo por Sevilla? Buenas tardes, Marta. Para Tierra Nuestra Magazine, la Gobernación del Valle del Cauca informa. Hoy, recorriéndote con el programa Viajate el Valle, el municipio de Sevilla, desde Cali, todo un itinerario por la vía principal, pasando por los pueblos del Valle del Cauca. Y estamos aquí, en el Parque Principal de Sevilla, aquí en este restaurante, sitio gastronómico, donde la Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Turismo, está impulsando en forma gratuita, trayendo buses para que conozcan toda esta gastronomía y todo este tema paisajístico del Valle del Cauca. Y aquí, a la llegada, le esperan a los turistas del Valle del Cauca, pues los operadores turísticos, que han pasado situaciones verdaderamente preocupantes de la pandemia. Pero aquí, a mi izquierda, está uno de esos operadores que está trabajando con este programa Viajate el Valle. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Santiago Hernández, de la agencia Camino Verde con Turismo. Queremos agradecerle a la Gobernación por esta campaña tan interesante de Viajate al Valle. Muchísimas gracias. Estamos presentando a Sevilla de la mejor manera. Nos encontramos en el restaurante Buliras, un complejo turístico en frente del Parque de la Concordia, en donde tenemos la zona de restaurantes con comidas a la mesa, un café bar, tenemos una agencia de ecoturismo, alquiler de bicicletas, de patinetas. Entonces, esto es lo que le estamos presentando a todos ellos, que están muy contentos conociendo la capital cafetera de Colombia. Pues la Cámara de la Gobernación del Valle del Cauca nos acompaña también con este operador para Tierra Nuestra Magazine, porque aquí ya están con el tema gastronómico y vamos a hablar justamente con las personas que están haciendo la atención. Esta es una mesa conformada por papá, mamá e hijo, que han venido a mirar y a disfrutar de estas delicias. Joven, ¿cuál es su nombre? José Montoya. Bueno, ¿qué les está ofreciendo y qué pidieron ellos? Hoy tenemos crema de espinaca y la otra es sopa de pajarilla. Sopa de pajarilla, o sea, algo típico del Valle del Cauca, un ejecutivo, mejor dicho. Sí, señor, el ejecutivo. Bueno, permítame hablar con ellos. ¿Cómo les pareció este Viajate? Esta es Tierra Nuestra Magazine con la Cámara de la Gobernación del Valle. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ángel González. Me parece muy espectacular, muy bueno. Primera vez que vengo acá a Sevilla, nos han entendido muy bien. El ambiente es agradable. La comida que nos han ofrecido se ve que va a estar deliciosa. ¿Usted nos presenta a quién y a quién? Bueno, le presento a mi esposa, a mi esposa María y nuestra llegada Alison. Bueno, María, doña María, ¿cómo está? Muy bien. ¿Por qué se decidió venir a este Viajate al Valle? Porque tenía muchos deseos de venir acá a Sevilla. Vine muy pequeñita, tenía como siete años y me acuerdo que el clima era muy bueno y se ve la naturaleza muy bonita. Qué bueno. ¿Y Alison, cómo está? Bien, gracias a Dios. Bueno, pues. ¿Cómo le pareció el viaje? Pues la verdad, muy bonito que podamos conocer el Valle del Cauca, que hay muchas cosas que no conocemos y estamos conociendo. Como pueden observar acá al fondo, acá al fondo hay más viajeros de Cali, del Valle del Cauca, que están siendo atendidos por Viajate al Valle del Cauca. ¿Quién levanta la mano a nombre de la Gobernación del Valle? La Gobernación del Valle, ¿quién quiere hablar para Tierra Nuestra Magazine? Cristian, a ver Cristian, Cristian fue el elegido. Cristian, ¿cuál es tu nombre completo? Hola, buenas tardes, yo soy Cristian Arroyave, soy promotor turístico del municipio de Sevilla, de la Gobernación del Valle del Cauca y estamos muy contentos el día de hoy recibiendo a todos estos visitantes que han venido a traernos esta energía tan bonita. ¿Este programa se llama? Viajate al Valle. Y recorre varios municipios. Recorre varios municipios. Calima, Arién, Buenaventura. Buenaventura, Trujillo, exactamente. Hoy estamos principal en la capital cafetera de Colombia, Sevilla Valle, donde se producen casi 100 marcas de cafés especiales. El día de hoy estamos muy contentos y vamos a llevar a nuestros turistas a conocer todo esto, claro, por supuesto. Van a venir a conocer todo nuestro territorio, este clima, toda la cultura cafetera, entonces sean todos ustedes bienvenidos. Con la Cámara de la Gobernación del Valle del Cauca, con Guillermo Álvarez, uno de los más avisados camarógrafos que tiene la Unidad de Comunicaciones de la Gobernación del Valle del Cauca, el periodismo de Diego Medina. La Unidad de Comunicaciones ha prestado este servicio con mucho gusto para programas como Tierra Nuestra Magazine, con su directora Marta Cecilia Bocanegra, que promueve este programa. Viájate al Valle del Cauca. Sí, señores, tenemos que viajar y conocer nuestras localidades. Tenemos municipios hermosísimos que a veces ni conocemos. Yo estoy que voy a conocer Versalles, que tiene más curvas que una quinceañera, dicen, pero hay que ir a conocer en la época de la neblina, las fiestas de la neblina. Qué rico. Gracias, Diego, por este informe. Vamos a hacer un pequeño corte de comerciales y regresamos con nuestra invitada. Vamos a hablar de impuestos. ¿Están al día o no? Aprovechen, muchachos, aprovechen el tiempo en un instante. Viájate al Valle de paraísos escondidos, de pueblos mágicos donde renacen montañas y ríos. Viájate al Valle de lugares inolvidables donde se unen el mar y la selva. Viájate al Valle de colores y sabores que enamoran. El Valle de naturaleza, cultura, arte, aventura y gastronomía. Aquí lo tienes todo. Viájate al Valle. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Al salir de compras evita las aglomeraciones. Utiliza siempre el tapabocas y mantén el distanciamiento físico. En Cali nos protegemos y promovemos el autocuidado. Cali guarda la vida. O mensaje de la Alcaldía, la Secretaría de Salud y la Red de Salud Pública de Santiago de Cali. Servicentro La Coraza. Alineación, balanceo, sincronización, lubricantes a granel, cambio de aceite, filtro, aditivos, lavada, brillada, mecánica rápida, ACPM, gasolina extra y corriente, medida exacta, calidad y confianza. La Coraza Cali. Carrera cuarenta y seis con cincuenta y cuatro esquina, Avenida Ciudad de Cali. PBX tres veintiocho cincuenta y tres noventa y uno. Servicentro La Coraza. Cali guarda la vida. Denuncia el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad para la prevención del COVID-19 a la línea cuatrocientos ochenta y seis cincuenta y cinco cincuenta y cinco opción siete. O mensaje de la Alcaldía, la Secretaría de Salud y la Red de Salud Pública de Santiago de Cali. Porque ves, uno levanta ahí y dice, ¿qué le puedo preparar? Entonces, yo les doy muchas gracias por esta ayuda que ustedes están brindando. Más de cuatrocientos ochenta y dos mil paquetes alimentarios fueron entregados a través del PAE. Cinco mil millones de pesos invertidos en ciento cinco mil kits escolares garantizaron la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento. Además, docentes y estudiantes disponen de tres mil quinientos veinticinco computadores, cuarenta mil tabletas digitales y cuarenta mil doscientos ochenta SIM cards con datos, minutos y uso libre de aplicaciones. La Ola Valle Invencible trabaja por lo nuestro. La educación nos hace invencibles. De tal palo tal astilla, el buen ejemplo es la mejor manera de enseñar. Recuerda mantener las medidas de bioseguridad. Solo así podrás evitar la propagación del COVID-19. Guardianes somos todos. Un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali. Continuamos aquí en Tierra Nuestra Magazine. Hoy vamos a hablar sobre el tema de impuestos. ¿Ustedes aprovecharon o no el papayazo? Pues a los que no aprovecharon, les quedan veinte días concretamente, ¿no? Ya nos va a decir la titular si es cierto o no, que quedan veinte días para que los contribuyentes... Saludamos a la subdirectora de impuestos y rentas del municipio de Santiago de Cali, Erika Zuley Zapatalera. Hola, Erika, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo me le va? Bien, gracias. Bueno, bien joven usted, ¿no? Encargada de cobrarle a la gente. Gracias, sí. Estoy con esta importante cartera del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, como es la subdirección de impuestos y rentas. ¿Cuánto llevan en el municipio? ¿Era la primera vez o ya no he estado antes? No, en el municipio llevo trece años. ¿Ese? Qué bueno. ¿Y hace dónde estamos? Muy contenta en el municipio. Antes estaba en la empresa privada, en diferentes sectores, automotriz, sector de mensajería. ¿Pero en el municipio llevan trece años? En el municipio llevo trece años, siete en educación y los otros cinco en la subdirección de impuestos y rentas. Qué bueno. Y ver mujeres jóvenes y aguerridas es muy chévere porque las mujeres necesitamos que nos representen muy bien en estos cargos. Claro que sí, Marta. Usted tiene una difícil tarea, ¿no? Cobrarle a los ciudadanos en el cargo. ¿Somos muy morosos los ciudadanos o cómo somos? Bueno, pues mira, desafortunadamente hay un porcentaje un poquito alto de cultura de no pago oportuno, pero hemos ido mejorando y año tras año muchas personas y muchos ciudadanos hacen todo un esfuerzo enorme para poder ponerse al día con sus impuestos y sobre todo no arriesgar y no poner en riesgo el patrimonio, que es tan importante y es un bien tan anhelado por cada uno de los ciudadanos. Entonces creo que es un ejercicio de cultura que hemos ido mejorando año tras año y que muy seguramente en medio de tantas situaciones difíciles, a pesar de todo eso, pues los contribuyentes hacen su mayor esfuerzo por estar al día con sus impuestos y por contribuirle al territorio y a su ciudad con este importante aporte para poder manejar los diferentes sectores de nuestra administración distrital y de, por supuesto, de la ciudad de Santiago de Cali. Continúa, Ericka, contándonos este trabajo. Bueno, la Subdirección de Impuestos y Rentas del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal es hacer la fiscalización y determinación de los diferentes tributos que por diferentes razones los contribuyentes no pueden pagar oportunamente. Ericka, ustedes en esta campaña de Papayana que tuvimos en la ciudad, ¿cómo nos fue? ¿Los vamos a poder recuperar una pandemia? ¿La gente aprovechó? Definitivamente, muchos por el tema de la pandemia no pudieron ponerse al día. Bueno, pues mira, Marta, que la respuesta de la emergencia económica y social que está en esta vigencia 2020, la respuesta de estos contribuyentes, cerca de 124 mil contribuyentes pagaron su impuesto previas a las exigencias 2020 y anteriores y logrando así recaudar un estimado de 164 mil millones de pesos en la administración distrital y un ahorro para todos estos contribuyentes de alrededor de 180 mil millones de pesos. Es bastante dinero, ¿no? Es decir que es bastante importante este ejercicio en medio de esta emergencia económica y de la pandemia, creo que es una respuesta de los contribuyentes muy favorable, Marta. El municipio de Cali requiere indudablemente que los ciudadanos paguen sus impuestos, pero ustedes también han tenido como esa cordialidad de empezar a hacer unos cobros coactivos que no han sido de rato tan espantosos porque al principio decía que ustedes no los entendían. ¿Vale? ¿Quién no entiende la dinámica? Viajate el valle de paraísos escondidos, de pueblos mágicos donde renacen montañas y ríos. Viajate el valle de lugares inolvidables donde se unen el mar y la selva. Viajate el valle de colores y sabores que enamoran. El valle de naturaleza, cultura, arte, aventura y gastronomía. Aquí lo tienes todo. Viajate el valle. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Al salir de compras evita las aglomeraciones. Utiliza siempre el tapabocas y mantén el distanciamiento físico. En Cali nos protegemos y promovemos el autocuidado. Cali guarda la vida. O mensaje de la Alcaldía, la Secretaría de Salud y la Red de Salud Pública de Santiago de Cali. Servicentro La Coraza. Alineación, balanceo, sincronización, lubricantes a granel, cambio de aceite, filtro, aditivos, lavada, brillada, mecánica rápida, ACPM, gasolina extra y corriente, medida exacta, calidad y confianza. La Coraza Cali. Carrera cuarenta y seis con cincuenta y cuatro esquina, avenida Ciudad de Cali. PBX tres veintiocho cincuenta y tres noventa y uno. Servicentro La Coraza. Cali guarda la vida. Denuncia el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad para la prevención del COVID-19 a la línea cuatrocientos ochenta y seis cincuenta y cinco cincuenta y cinco opción siete. O mensaje de la Alcaldía, la Secretaría de Salud y la Red de Salud Pública de Santiago de Cali. Porque ves, uno levanta ahí y dice, ¿qué le puedo preparar? Entonces, yo les doy muchas gracias por esta ayuda que ustedes están brindando. Más de cuatrocientos ochenta y dos mil paquetes alimentarios fueron entregados a través del PAE. Cinco mil millones de pesos invertidos en ciento cinco mil kits escolares garantizaron la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento. Además, docentes y estudiantes disponen de tres mil quinientos veinticinco computadores, cuarenta mil tabletas digitales y cuarenta mil doscientas ochenta SIM cards con datos, minutos y uso libre de aplicaciones. La Ola Valle Invencible trabaja por lo nuestro. La educación nos hace invencibles. De tal palo tal astilla, el buen ejemplo es la mejor manera de enseñar. Recuerda mantener las medidas de bioseguridad. Solo así podrás evitar la propagación del COVID-19. Guardianes somos todos. Un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali. Continuamos, ofrecemos excusas por el sonido que estaba fallando, ya arreglamos el tema. Estamos dialogando con Erika Zuley Zapata, quien es la subdirectora de Impuestos y Rentas. Ella nos explicaba cómo va el tema de los embargos. Erika, concretamente, ya ustedes han logrado superar ese tema. Sí, como te explicaba ahora Marta, para los contribuyentes no es fácil que les generen un proceso de mandamiento de pago y de embargo. Y entendemos las dificultades por las que han pasado los hogares de nuestra ciudad en esta emergencia económica. Pero también contar un poco este ejercicio que debe adelantar la administración distrital. Dentro de nuestras normas establecidas, está hacer todo el procedimiento tributario y agotar todos los términos para poder que la administración efectúe su cobro. Entonces, en ese orden de ideas, pues la administración no puede ser indiferente frente a su obligación de realizar todo el procedimiento tributario y eso indica llegar hasta el embargo. Sin embargo, parga la redundancia, nosotros realizamos todo un proceso de fiscalización donde se inicia de una u otra manera un proceso de llamado al persuasivo para que el contribuyente pague voluntariamente. Pero ese procedimiento tiene muchas etapas y muchos tiempos para que el contribuyente aporte los documentos que demuestran que efectivamente cumplió con su deber y si no, que proceda a hacer un pago voluntario. ¿Cuántas personas en este momento faltan por pagar el predial? Bueno, son como 500 mil contribuyentes. Tenemos 700 mil predios en la ciudad de Santiago de Cali con base catastral, en nuestra base catastral y al corte de noviembre de 30 tenemos un dato de 79 mil predios o contribuyentes que aún no han pagado la vigencia de 2020. ¿Es mucho dinero? ¿Cuánto asciende estos 79 mil? ¿Cuánto representa? Sí, a 148 mil millones de pesos. Mucho. ¿Son grandes contribuyentes o porque los pequeños siempre se ponen al día? Es repartido, Marta, entre personas naturales y jurídicas, que es una proporción, pero se nota que efectivamente el contribuyente persona natural ciudadano del común, pues es el que más rápido paga su impuesto. Hace el esfuerzo, ¿no? Hace el esfuerzo por salvaguardar su bien, lo más preciado que tiene un ciudadano en el ejercicio de su patrimonio. Erika, contémosle a todos los televidentes por qué es importante pagar impuestos, porque si no pagamos no se pueden hacer obras o qué pasa. Bueno, mira que los impuestos, los tributos más importantes de la administración distrital de Santiago de Cali son el impuesto predial unificado, el impuesto de industria y comercio, incluyendo el RETEICA, que es el pago adelantado de este impuesto anual de industria y comercio. Son los dos tributos más importantes de la ciudad de Santiago de Cali y con los cuales se apalancan gastos de funcionamiento y gastos de vinculación de contratación que son vitales para el ejercicio de la reactivación económica. Entonces, la administración en medio de estos ejercicios de gastos, pues apalanca los ingresos de muchos ciudadanos para el ejercicio de sus actividades como tal y para cumplir con los gastos de sus canastas familiares y demás. Entonces, digamos que los tributos que administra y recauda el distrito de Santiago de Cali son invertidos también en los ciudadanos y con ellos se contrata personal y se hacen algunas situaciones, unas contrataciones puntuales de funcionamiento vitales para el ejercicio de nuestra ciudad y de la reactivación económica en medio de esta emergencia económica con mayor ventas. Pues nos dicen, Erika, que el tiempo en televisión vuela 30 segundos para que usted le reitere a los ciudadanos que deben pagar, que es importante por amor a Cali y todo lo que usted quiera. Claro que sí, Marta. Hasta el 30 de diciembre, Caleños y Caleñas aplica el descuento del 20% para pagar el impuesto predial unificado de la vigencia 2020 para aquellos contribuyentes que estén al día en su impuesto predial y que deseen acogerse a este descuento del 20% que les permite cubrir otros gastos de su canasta familiar. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de atención distribuidos en toda la ciudad, en el CAN, los 22 CALIS, las tres jornadas móviles simultáneas que tenemos en la Comuna 22, en la Comuna 2 y en la Comuna 17, con el objetivo de que todos los ciudadanos tengan facilidad para acceder a la liquidación y facturación y puedan proceder a pasar al banco y a los puntos baloto para pagar dicha factura. También recordarles que tenemos, este año habilitamos el pago por botón PSD a través de nuestra página www.cali.go.co y también instalamos nuestra app Impuestos Cali, en la que los contribuyentes pueden descargar fácilmente por Play Store en su celular y liquidar y pagar el impuesto y aprovechar este gran 20% que aún tenemos todavía vigente. O sea que hay facilidades de toda clase para que ustedes se puedan poner al día. Muchas gracias, le decimos a Erika Zuley Zapata Lerma, ella es la subdirectora de Impuestos y Renda del municipio. En la parte técnica nos acompañaron hoy Edinson Yantene, Jaime Ramírez y David Ávila. Soy Marta Boca Negra, gracias por estar aquí en Sintonía y continúen en la programación de este importante canal, Canal C. Tierra Nuestra Magazine, gente, salud, educación, cultura, obras, desarrollo, comunas, tendencias, todo el sabor de Cali y el Valle, Tierra Nuestra Magazine.